La Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Macorís, se ha visto en la obligación de convocar este encuentro con la prensa para advertir a las autoridades del Ministerio de Educación la responsabilidad que descansa sobre sus hombros para el inicio del próximo año escolar 2024. Hace ya varios meses hemos venido denunciando la atención inmediata y la conclusión de lo que se está desarrollando en el Politécnico Manuel María Castillo, el Politécnico Pedro Francisco Bono de la Peña, la Escuela María Lajar en Gríquez que debe ser intervenida inmediatamente. Debemos destacar que en este centro educativo los estudiantes reciben docencia debajo de una lona y que el día que el clima, las condiciones climáticas pues no son favorables, los estudiantes tienen que alojarse en un colmado que queda al frente de la escuela para no mojarse. Pero también el nombramiento del personal de apoyo administrativo, que a la instalación del actual gobierno fue cancelado en más de un 80% y al día de hoy no ha sido respuesto en su totalidad. Esto ha obligado a que maestros deban descuidar la labor docente para fregar los trastes en los cuales los niños van a ingerir el almuerzo. Pero también deben hacer la labor de portero, de guardián, de mayordomo. En fin, la escuela dominicana y en el caso muy particular en San Francisco de Macorís está abandonada. También el personal docente del cual carecen varios centros educativos en San Francisco de Macorís. Aún teniendo la regional 07, un banco elegible de docentes todavía del concurso de oposición docente focalizado 2023.